Vamos cerrando el año, vamos llegando al final de este 2017 y es hora de hacer balances como siempre, balances desde lo político, desde lo económico, desde los temas de la actualidad que abordamos habitualmente aquí en Ecomedios. Un balance político que marca un fortalecimiento en los últimos tiempos en algunas decisiones del Poder Presidencial, después de los acontecimientos que generaron ruidos, por supuesto, disturbios, hechos de violencia, no había empezado el año fácil, lo habíamos venido comentando con las denuncias sobre el tema del correo y demás para Mauricio Macri, se estabilizó luego el contundente triunfo en las elecciones, primero en las primarias de agosto, después en las elecciones de octubre todavía con más holgura, la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires generó un aire, un espacio de mayor poder, de ratificación del Poder Presidencial, que se enturbió un poco con las medidas que se propusieron para el final del año, pero como dijo el Presidente Macri, no está ahí para hacer la plancha sino para tomar decisiones y esas decisiones provocaron reclamos, provocaron reacciones, caída de algunos puntos en la imagen del gobierno a propósito de esas decisiones que se tomaron y fogoneadas, obviamente, por aquellos que ejercen una oposición dura, tanto desde el kirchnerismo como desde algunas organizaciones sociales que provocaron episodios de violencia como fuimos contando. Finalmente, y mezclándolo ya con la economía, un paquete de medidas que fue aprobado por el Congreso, tanto por diputados como por senadores, que cerraron una reforma impositiva, que cerraron el pacto fiscal con los gobernadores de las distintas provincias y que también cerraron el presupuesto para el 2018. Igual siempre hay una sorpresita a último momento y en estas últimas horas la conferencia de prensa de Marcos Peña con los ministros Dujovne y Caputo y el Presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, modificando algunas pautas vinculadas sobre todo a la inflación para el próximo año, estirando un poco los plazos para llegar a esa inflación de un dígito que ahora en vez del 2019 será en el 2020, pensando en que hay que elaborar algunas medidas un poco más, digamos, inclinadas al desarrollo económico, al crecimiento de la economía y aflojar un poco la tensión sobre el control de la inflación. Seguramente con unas tasas de interés del Banco Central que jugarán un rol distinto también el próximo año y que fueron muy duras aparentemente en este 2018. Por eso algunos consideran que la imagen del Presidente del Banco Central se esmeriló un poco con esta decisión, quizás fue expuesto demasiado y hasta incluso para algunos la independencia del Banco Central se puso en riesgo con esta conferencia de prensa, pero lo cierto es que a poco de haberse aprobado el presupuesto se modifican algunas pautas que se flexibilizan en cuanto al control de la inflación para el año 2018. Y lo mismo, un gradualismo que se propone también un poco más acentuado en algún tema tarifario, como por ejemplo en el de transporte, que va a ser un poco más drástico ya desde el comienzo del próximo año y que se flexibiliza a un aumento más gradual estirado en el tiempo a lo largo de 2018. Una economía que todavía le falta crecer, por supuesto, una economía que debe desarrollarse, tenemos que parar el déficit fiscal, tenemos que ajustar muchas cosas como para encontrar puntos de equilibrio en la balanza comercial y también en la fiscal. Pero bueno, llegamos al fin de año y eso no es poco, con algunos ruidos, con algunos temas como vinimos comentando, pero con la expectativa de que poco a poco las cosas vayan mejorando, que las inversiones vayan llegando, se vayan estabilizando en una economía en funcionamiento, con menor déficit y que pueda generar un camino de crecimiento sostenible de cara al futuro. Cerramos el año, cerramos estos comentarios por ahora con la idea de tener un 2018 en contacto con todos ustedes desde la otra agenda en el aire y desde estas participaciones aquí en la web de Ecomedios. Feliz año.